Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues con las pilas cargadas para seguir avanzando por los pasajes históricos más increíbles de la humanidad. Vamos a dar un respiro a la cuestión de Egipto. Vamos a hacer una pequeña pausa a Egipto, vamos a dejar a los egipcios. Ellos sí tienen derecho a un descanso un poco más prolongado. Por lo menos que la audiencia respire un poco de tanto Egipto y vamos a contar la verdad. El otro día estábamos comiéndonos un cochinillo en Segovia. Es algo muy digno de hacer. Hombre, y más en Segovia, que es una auténtica joya. Hablando de los aguacates, llegamos a las repúblicas bananeras. Eso es, porque los aguacates, y tendremos ocasión en el programa de hoy de hacer referencia a ello, la mayor parte de los aguacates que consumimos hoy en Europa y en España en particular son una variedad HASS desarrollada por un agrónomo, Wilson Popenoy, que trabajó para la compañía bananera por excelencia. Eso es lo que nos llevó a hablar de las repúblicas bananeras y por qué surgen las repúblicas bananeras. Exacto, que va a ser el tema, porque seguramente muchos escuchamos, sobre todo estos días, aciagos que padecemos el término república bananera. Pero esto, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es su significado? ¿Por qué se acuña? Y sobre todo porque tiene, digamos, esa referencia siempre hacia algo malo o algo negativo. Entonces Alberto me lo contó y dije, esto hay que contarlo. Cuando quieras. Sí, porque además nos está produciendo, al otro lado de las cámaras, Iván, que es de origen colombiano. Entonces, para todos los hispanohamericanos en España a lo mejor nos queda un poco más lejos la historia de la bananera, porque no afectó directamente a la economía española, pero para los hispanohamericanos, incluso aunque sea un lejanísimo recuerdo, que es lo que estábamos hablando antes fuera de cámara con Iván, la bananera es algo que marca la historia de Hispanoamérica. La bananera fue una compañía, una compañía que se dedicó a la producción de bananos en algunos países hispanohamericanos y su posterior exportación esencialmente a Estados Unidos. Lo curioso es que la bananera, una compañía que cuando llega a ser monopolística de la producción de bananos se llamaba la United Fruit Company, la UFCO, pues bueno, lo llamativo está que la bananera asentó su negocio en una serie determinada de países, esencialmente Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Lo intentó en otros, lo intentó en parte en El Salvador, lo intentó en parte en Nicaragua, no lo hace en los países del Caribe, pero la mayor parte de los países hispanohamericanos, quitándolos del cono sur, todos quieren tener una historia vinculada a la bananera, porque claro, la bananera probablemente, y esto es lo que indudablemente en el foro que nos encontramos hoy aquí, Jano, nos va a llamar la atención, es el máximo representante de una empresa capitalista, explotadora, que margina a sus trabajadores, que lleva a cabo todas esas políticas empresariales, que cualquier grupo de izquierdas estará encantado de decir, veis, eso es lo que hacen los capitalistas, destruye el mundo. Y es muy llamativo, porque si algo marca a la United Fruit Company es que en efecto llevó a cabo una serie de prácticas empresariales, que los veremos ahora, a partir de las cuales las otras multinacionales aprendieron para decir, vaya, eso no hay que hacerlo. Entonces, qué bueno que están ellos por delante, van a la vanguardia de la creatividad empresarial para explicarnos cuáles son las cosas que mejor no hacerlo, porque cara al público puede quedar mal. Y esto es muy llamativo, porque lo más singular que va a ocurrir con la United Fruit Company es que logró un desarrollo económico en los países en los que intervino notabilísimo a todos los niveles, pero lo hace con unas políticas empresariales tan brutales que al final opacó el éxito económico, no solo para la propia empresa, sino para las sociedades donde se instaló la bananera, hasta el punto de que se convirtió en el gran diablo. O sea, para los países hispanohamericanos la justificación de su depresión económica, sobre todo desde mediados del siglo XX, tercer o cuarto del siglo XX, la principal línea culpable es la bananera, por la forma que tiene impositiva de colocarse sobre esos países y a partir de ahí podemos justificarlo todo. Es más, voy más lejos y me adelanto al final, la United Fruit Company quebró. O sea, a pesar de ser la todopoderosa multinacional que se dedicaba a sacar bananos de todos estos países hispanohamericanos, terminó por quebrar. Quebró el año 75 y veremos por qué. Y la crítica que van a hacer los hispanohamericanos a España como el país que impidió el desarrollo económico de Hispanoamérica por la conquista, el oro robado y todo ese tipo de cosas, ese tipo de críticas surgen en la literatura a partir de los años 70. No la hay antes. Esto es una cosa muy chocante. Claro, no la hay antes porque tú no podías decir España nos roba en los años 50, cuando miles de españoles emigraban pobres a Hispanoamérica, que era rica. Entonces, claro, no podías decirle que a ese pobre desgraciado que acaba de hojar del barco con una maleta de cartón, este es el señor que me ha robado. Este señor es un miserable que viene de un país pobre a unos países de ricos. Pero en ese momento sí había una forma de justificar los fracasos económicos de Hispanoamérica apelando al más diabólico de todos los entes capitalistas, que era la bananera. Cuando la bananera ha desaparecido, entonces hubo que buscarse un nuevo diablo y en ese momento llegó España. Así que no se preocupen los hispanohamericanos, que seguro que si España no le va bien en el futuro encontrarán un nuevo diablo para seguir justificándose. Pero vamos con la historia de la United Fruit Company. Todo esto comienza en 1871, cuando el que después sería fundador de la United, Minor Case, viaja a Costa Rica para contribuir en la construcción del ferrocarril tico, del ferrocarril costarricense. En ese momento hay una oleada de los llamados gobiernos liberales, por buena parte de Hispanoamérica. Aquí se ve que hay que ser cuidadosos con los extremos, porque México y Argentina se mueven en otras órbitas, pero lo que hay entre Guatemala y Perú se mueven en unas órbitas, en unas dinámicas políticas, incluso hasta Chile, muy parecidas. Entonces, unos gobiernos liberales que están considerando que la única forma de modernizar sus países es introducir el ferrocarril allá donde sea. Que tampoco es muy lejano de lo que sucede, por ejemplo, en la propia España. Pensemos que el ferrocarril, sobre todo, se pone en marcha durante el final del reinado de Isabel II, y en especial los reinados de Alfonso II y Alfonso XIII. Pues bueno, en paralelo, se pone en marcha ese ferrocarril en Hispanoamérica. Hay una serie de empresas estadounidenses que intervienen en la construcción de ese ferrocarril, y este es el caso de Minor Case, que acude para trabajar para su tío que está haciendo el ferrocarril para Costa Rica, pero muy rápidamente se dan cuenta que hay un problema. El ferrocarril funciona si tienes un mercado que trasladar, pero si ese mercado no existe, pues ese ferrocarril es inmediatamente deficitario, de modo que poder recuperar la inversión del ferrocarril no va a ser muy útil. Pero a Case se le ocurre una idea. ¿Qué sucede si además de transportar viajeros, que son muy poquitos, o mercancías propias de estos países que no tienen un desarrollo económico notable, nos dedicamos a producir un tipo de mercancía que sí es fácilmente desarrollable en estos países, sobre todo de Centroamérica, que son los bananos, para un tipo de alimentación que cada vez está siendo más rico en Estados Unidos, donde la gente quiere comer fruta y quiere comer fruta fresca. Y gracias al ferrocarril es más fácil trasladar rápidamente los bananos hasta los puertos caribeños y de ahí trasladarlos hacia los puertos de Estados Unidos, ya sea Nueva Orleans o Nueva York. Entonces comienza una singular alianza entre los ferrocarriles y los bananos, hasta el punto de que en muchas ocasiones lo que van a hacer estas primeras compañías bananeras es solicitar a los gobiernos de Costa Rica, a continuación de Honduras, más tarde de Guatemala, cuando se independice Panamá de Panamá, en la propia Colombia, que les permitan cultivar en las franjas paralelas a las líneas de ferrocarril, de modo que entonces será todavía más fácil, porque yo cultivo justo donde va a parar el tren, echo mis pencas de bananos en el tren y adelante con ello. Ojo, estamos hablando, y esto hay que entenderlo muy bien, la diferencia entre el mundo español y el mundo hispanoamericano. Lo que en España llamamos plátanos, esto que básicamente se produce en Canarias, es lo que en Hispanoamérica llaman bananos, pero es exactamente la misma fruta. Mientras que lo que en España llamaríamos bananas, que son las grandotas, y que en muchos casos se cocinan, no se comen directamente como fruta, es lo que en América suelen llamar plátanos. Entonces hay una inversión de términos. Resuelto esto, yo había utilizado en casi todo el programa el término bananas, refiriéndonos a lo que en España conocemos como plátanos y rápidamente lo asociamos a los plátanos de Canarias. Pues bien, ellos van a poner esa producción en marcha en paralelo con los ferrocarriles. A partir de ahí la cosa va evolucionando muy rápidamente y van consiguiendo contratos muy interesantes con diferentes gobiernos. Ya digo, comienzan en Costa Rica, muy rápidamente saltan a Honduras, que es donde se va a forjar el término República Bananera, porque lo que consiguen es unas ventajas en la explotación, primero en la expropiación de la tierra para los ferrocarriles, en la expropiación de esas parcelas paralelas a las líneas de ferrocarril para cultivar los bananos. Y a continuación, y aquí, claro, es una pregunta que me hago yo hoy en 2024. Una de las principales críticas que se le van a hacer a estas compañías bananeras es que lograron tener unas exenciones fiscales notables. Exenciones fiscales en los materiales que importaban para construir las líneas de ferrocarril y posiblemente también las instalaciones por humildes que fueran para la producción de los bananos, y sobre todo exenciones fiscales en la exportación de las bananas. Yo me pregunto en 2024, si nos llega Elon Musk, y además es una pregunta que estoy seguro que Jano puede compartir con nosotros, si nos llega Elon Musk y nos dice, bueno, yo voy a poner mi fábrica de baterías en tal pueblo de Extremadura, pero a cambio quiero un régimen fiscal especial. Probablemente el gobierno de Extremadura va a decir sí, perfecto, yo te lo acondiciono, porque si te digo que no, a lo mejor este régimen fiscal te lo ofrece Andalucía, y si Andalucía te dice que no, a lo mejor se lo ofrecen en Sicilia o se lo ofrecen en Baviera. Entonces, esa capacidad que tienen los gobiernos de ofrecer regímenes fiscales particulares a empresas que sabemos que van a invertir una gran cantidad de dinero, forma parte de nuestro día a día. Y estaríamos encantados que Elon Musk viniera al Mendralejo a poner a su fábrica de baterías. Lo chocante está en que hay toda una literatura que critica a la bananera porque logró esa exención fiscal, cuando a cambio lo que propuso es poner en marcha una actividad económica notable en la que voy a contratar a un montón de trabajadores locales que van a ver mejoradas notablemente su vida. Ah, pero es que no pagaron impuestos de exportación. Ya ahí. O sea, es que, disculpen, funcionamos así. O sea, aquel país que dé las mejores condiciones fiscales será el que al final terminará por llevarse la ventaja de ese mercado. Sí, los ingresos además luego vienen por otro lado, no necesariamente bien positiva. Eso es, después yo puedo cobrar, me vento un IVA para que los trabajadores de la bananera tenga que tener un buen salario, me lo paguen y ya he recuperado el dinero que me están pagando en impuestos de exportación. Pues bueno, esas ventajas notables que les dieron las compañías bananeras, comenzando por la de Minor Cave, sobre todo en Honduras, es lo que llevó a un escritor estadounidense, O'Henry, quizás nuestros espectadores lo conozcan por sus libros de cuentos realmente maravillosos, los famosos cuentos de Nueva York de O'Henry, pues O'Henry en un momento de su vida tiene que huir de Estados Unidos porque tiene un problema con un banco y entonces se refugia en Honduras y escribe una serie de cuentos también sobre un teórico país hispanoamericano, centroamericano, que es Honduras y es ahí donde forja el concepto de república bananera, considerando que son repúblicas donde el poder queda en manos de una élite, lo cual nos alejaba mucho la realidad de este mundo centroamericano a finales del siglo XIX, que a su vez es manipulado por estas empresas multinacionales esencialmente la bananera o las bananeras, porque en esa época todavía hay una gran cantidad de pequeñas empresas bananeras que se van moviendo por este mundo centroamericano y del norte de Sudamérica. Entonces, de ahí viene ese concepto de república bananera que ha tenido tanto éxito hasta la actualidad, porque todo el mundo lo considera, pues bueno, que sepan que la primigenia, la original es Honduras, a la que le pone ese San Benito o Henry. Seguimos avanzando y tenemos, por tanto, en nuestro minor case, pero aparece otro personaje interesantísimo que es Sam Zemurray. Zemurray es un tipo de origen ruso, de estos emprendedores que emigran de su país llegan a Estados Unidos y quieren ver qué es lo que puede hacer. Y entonces Zemurray lo que encuentra es que cuando las bananeras de Centroamérica enviaban sus barcos a Estados Unidos y en muchos casos desembarcaban en Nueva Orleans, algunas de las bananas llegaban en un punto en el que ya era complicado seguir viajando con ellas y venderlos. Y entonces Zemurray lo que va a hacer es directamente comprar esas bananas a punto de madurar en el propio puerto de Nueva Orleans y hacer un pequeño comercio de minorista en la zona de Luisiana, que es como conseguir una pequeña fortuna. Y a partir de ahí decide que él ya no quiere comprar bananas a los demás, sino él quiere hacer su propia explotación de bananas. Se marcha a Honduras, la República Bananera por Antonomasia, y en la zona de Cuyamel pone en marcha su propia compañía bananera. Y aquí comienzan los capítulos políticos asociados a la bananera que le van a dar su mala fama que merecida, porque ellos mismos se lo buscaron. Zemurray, por ejemplo, se va a ver involucrado al año de llegar a Honduras, en 1911, en un golpe de Estado que orquesta un antiguo presidente, Manuel Bonilla. Él quiere recuperar el poder y entonces consigue que Zemurray financie a los mercenarios que apoyan ese golpe de Estado. Entonces ahí va a ser la primera vez que nos encontramos una compañía bananera interviniendo políticamente de forma brutal en un país islamericano, en este caso en Honduras, financiando los mercenarios que permiten a Manuel Bonilla, llevar a cabo un golpe de Estado y poco después, ya en un supuesto proceso electoral más o menos correcto, volver a ser elegido presidente. ¿Esto qué es lo que va a demostrar? Pues que si pones un montón de dinero sobre la mesa, de repente puedes financiar este tipo de acciones políticas que pueden trastocar las estructuras políticas de un país y a partir de ahí conseguir más ventajas fiscales, empresariales, de lo que sea. Pero es que la United Company, que para esa época ya existía, se habían ido concentrando una serie de pequeñas bananeras, entre ellas la de Minor Case y se había creado la United Threat Company. Cuando ven lo que hace Zemurray en Honduras, porque esto no lo hace todavía la United, lo hace la compañía de Zemurray que después pasará a formar parte de la United, encuentra que es una buena medida y no van a tener reparos en, de cierta manera, hacerlo público. Es decir, demostrar a los ciudadanos de estos países hispanamericanos ellos tienen la capacidad de poder hacer estas cosas. Es algo que las multinacionales a futuro entenderán que son cosas que hay que hacer de manera discreta, que hacerlo de manera pública puede conllevar problemas, entonces seamos más discretos. O sea, no es que no vayamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de forma más discreta que como lo hacía la United. Como digo, la compañía de Zemurray terminará por incorporarse dentro de la United Fruit Company y Zemurray venderá su negocio y demás, aunque vamos a ver que esto no acaba la vida de Zemurray asociado a la bananera. Por el camino, y este es un capítulo muy interesante, una vez que ya existe la United Fruit Company a partir de 1899, poco a poco va ampliando su monopolio, va adquiriendo las diferentes compañías bananeras que existían por doquier, incluyendo la de Zemurray. En 1926 pone en marcha un proyecto interesantísimo donde se va a incorporar el personaje que yo citaba al principio de esta charla, Wilson Popenoe, este explorador agrícola. Wilson Popenoe había trabajado en los años, en los 1910 para el gobierno de Estados Unidos como explorador buscando frutas tropicales en todo el trópico, por igual en Asia que en el mundo americano, que pudieran ser cultivadas en, digamos, las zonas más tropicales de los propios Estados Unidos, que son en Florida, esencialmente Florida y de California. Es ahí, por ejemplo, en 1916-1917, cuando Wilson Popenoe está recorriendo México y Guatemala y recupera un montón de semillas, miles de ellas de aguacates, que va enviando a California y a Florida. Y es donde el señor Haas, otro botánico, en este caso en Estados Unidos, va a combinar varias de estas semillas, varias de estas variedades de aguacates, probablemente un fuerte mexicano con un panchoy guatemalteco y el resultado será el Haas, que es un aguacate que tiene la capacidad de aguantar todo tipo de variaciones climáticas y problemas que pueda haber en la producción. O sea, hay aguacates que pueden ser más grandes que el Haas, que pueden estar más ricos, que pueden tener una carne más sabrosa, pero que son más difíciles de cultivar. Mientras que Haas logró desarrollar una variedad de aguacate muy resistente a todo tipo de inclemencias, que como decía al principio, sé que ustedes hoy consumen. Cuando ustedes van a comprar aguacates al supermercado, me da igual que lo vayan a comprar en México, en Colombia o en España, el 99% de los que compran son la variedad Haas, desarrollada a partir de las semillas que este Wilson Popenoe le envió al señor Haas a Estados Unidos. Pues bueno, la United Food Company contrata a Wilson Popenoe para 1925 con el objetivo de que monte un jardín botánico en Honduras para poder experimentar ya no solo con bananos, entonces que tengan diferentes variedades de bananos, porque uno de los problemas que van a tener las bananas es que si tenemos una variedad única y enferma se puede echar abajo toda la cosecha, pueden morirse, no estamos hablando de dos o tres, sino pueden morirse millones de árboles que producían las bananas, de modo que le piden a Popenoe que establezca un jardín botánico donde poder investigar las diferentes variedades de bananas o incluso desarrollar nuevas variedades que puedan evitar enfermedades que afecten a los árboles, pero a la par que vaya probando esa idea que tenía el propio Popenoe en la cabeza de introducir plantas tropicales de otros lugares del mundo, en este mundo centroamericano y del norte de Sudamérica, donde se maneja la United Fruit Company. Entonces, el jardín es el jardín de la lancetilla, que está muy cerca de Tela, en la costa caribeña de Honduras, y en la lancetilla, por ejemplo, Popenoe, y atención, porque van a descubrir ustedes algo que no todo el mundo tiene en la cabeza, fue quien introdujo la palma africana en América. O sea, la primera vez que se cultivó palma en América, la palma que venía de África, se cultivó en América, hasta que hoy no nos gusta tener, porque decimos que es tremendamente nociva para los paisajes originales y demás, lo introdujo Popenoe en la lancetilla. También introdujo los liches, estas frutitas asiáticas con la piel roja y como con pelitos, que hoy se producen de forma cuantiosa y notable en Centroamérica, también lo introduce Popenoe en la lancetilla, introdujo el arroz, el arroz se empezó a cultivar en América por primera vez en la lancetilla. Y en la lancetilla incluso hay más variedades. Yo que he estado en la lancetilla en un par de ocasiones, me han estado enseñando los diferentes tipos de frutas con las que están experimentando, hay algunas muy interesantes. Hay una, que yo creo, Jano, que va a tener futuro, esto que lo apunten nuestros espectadores, porque es una fruta, no me acuerdo el nombre, tenía que haberlo visto antes de venir para acá, que cuando la comes tu sudor huele bien. O sea, es un desodorante natural. En modo que en lugar de tener que comprarse uno el desodorante en el supermercado y echárselo en la chilaquilla, pues lo que puede hacer es comerse esta fruta y en verano cuando uno suda y el sudor que sale es de un olor agradable porque es el olor de la fruta. O sea, ese quédense con él porque dentro de 20 años van a estar todos comiendo este tipo de fruta. ¿Qué es lo interesante de la lancetilla? La lancetilla sigue existiendo hasta hoy y Popenoe decidió, cuando compra, este sector cercano, muy cercano, porque está a dos kilómetros del mar, de la costa caribeña-hondureña. En principio es un bosque primigenio, de estos que no han sido muy alterados por el ser humano, por no decir nada, alterados por el ser humano. Y la mitad de la lancetilla quiere conservarla para ver qué ocurre. O sea, si dejamos un sector de este mundo sin tocar, que es lo que sucede con el paso de los años, de manera que los botánicos pueden seguir estudiando esa mitad de la lancetilla que sigue siendo un bosque primigenio. Con lo cual es muy llamativo, porque el bosque primigenio mejor conservado de Centroamérica perteneció a la compañía bananera, que parece una contradicción. Uno se puede imaginar a la bananera. Esquilmar el mundo y resulta que el mejor bosque primigenio conservado de Centroamérica fue el de la bananera. Pues bueno, en 1929, con la crisis económica de 1929, se va a hundir un mercado agrícola paralelo al de los bananos, que es el del café. Entonces, mientras la bananera había logrado imponer su monopolio absoluto sobre los países que he enumerado antes, sacando frutos que mandaba a Estados Unidos para completar la dieta de los gringos, en paralelo se ha desarrollado otro interesante mercado, que es el del café. Es algo que viene desde mediados del 19, pero que a veces es más exitoso. Pero en la crisis del 29, la gente no dejaba de comer fruta. Después de todo, el banano era relativamente barato y completaba tu dieta, pero sí dejaron de tomar café. Este hundimiento del café es muy interesante, porque eso va a provocar que todas aquellas líneas ferroviarias que habían estado construyendo originalmente los gobiernos liberales de Hispanoamérica para desarrollar sus países, que habían conseguido ser viables gracias al cultivo de los bananos, cargando las pencas en los vagones del tren. Se había convertido en un buen negocio en el momento que, además de llevar pencas de bananos, las pencas son esas grandes cosas que uno corta del árbol. Bien, cargábamos el café. Cuando se hunde el mercado del café, la United Traffic Company tiene un problema, y es que a partir de ese momento vamos a hacer unos números muy absolutos. La mitad del negocio del tren era llevar café, la otra mitad era llevar bananos. De repente, la bananera tiene que asumir todo el coste de los ferrocarriles. Entonces, esto es muy interesante porque es uno de los grandes enredos que uno ve cuando estudia la literatura en torno a la bananera. Y es que, claro, la bananera llega un momento en que adquiere el monopolio absoluto sobre los ferrocarriles, sencillamente porque nadie más utiliza los ferrocarriles para nada. Entonces, la crítica es, es que se quedaron con los monopolios los ferrocarriles, ya, pero es que nadie los quería, porque nadie los quería utilizar para nada. El nivel de viajeros, de seres humanos viajando los ferrocarriles era mínimo. Básicamente eran ferrocarriles de mercancías. La mitad de mercancía era café y en el año 29 aquello se hunde, de modo que solo la bananera puede hacerlo. Claro, a cambio de que no se cierren los ferrocarriles, que es una cosa que queda feo cara al público de los países, pues la bananera va a ir exigiendo nuevas mejoras por el camino. Bien, entendamos, por tanto, que son dinámicas empresariales lo que está ocurriendo. Pero antes de esa crisis del café hay un acontecimiento muy famoso en Colombia, la llamada Las masacres de las bananeras, bien, en Santa Marta, en el departamento de Magdalena, donde en 1928 la bananera había ido estableciendo un sistema de producción en esta costa del Caribe colombiano notable, como en el resto de las costas caribeñas de Centroamérica, y habían llegado a ser un sitio de desarrollo económico notabilísimo, estamos hablando de miles de trabajadores vinculados a la bananera, en un sistema complejo, porque ellos no trabajaban directamente para la bananera, sino que la bananera contrataba a contratistas, que eran los que buscaban la mano de obra, que era la que se encargaba de cortar las pencas, cargarlas y demás. Una forma de, no son mis trabajadores. Lo que va a suceder en 1928 es que los trabajadores de estos contratistas se organizan en una red sindical notable, reclamando una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo, todas meritorias. O sea, es algo que uno puede decir, uno ve el listado y dice, oye, pues no están pidiendo el paraíso, están pidiendo algo que puede ser relativamente razonable. Pero claro, aquí entramos en una contradicción que es una de las características propias de la bananera, y es que las condiciones de trabajo que tenían estos trabajadores de Santa Marta, en comparación con cualquier otro jornalero del campo colombiano en esa fecha, eran inmejorables. O sea, habían llegado a un nivel, tenían un nivel de ingresos, unas condiciones de trabajo, unos medios asociados a esas condiciones de trabajo, que podemos hablar, ¿no? O sea, hospital para los jornaleros, y aquí está el famoso debate de ¿los atendían o no los atendían? Por supuesto que sí. La bananera se preocupaba de que esos hospitales funcionaran muy bien, porque lo que querían es que sus trabajadores funcionaran muy bien. Aquí es muy contradictorio, yo en el caso de Guatemala he llegado a leer publicaciones de gentes que daban testimonio, ¿no? Recuerdo el libro de Solón Porras, que fue un líder guerrillero, donde él contaba, yo en un momento dado estuve enfermo, tuve que ir al hospital de la bananera y me maltrataron en el hospital lamentable, había ratas, nadie te quería, ¿vale? Y yo eso lo he contrapuesto con declaraciones que yo mismo he entrevistado de médicos que trabajaron en el hospital de la bananera, donde decían, ¿no? Teníamos unos hospitales... Ojo, sin contar la historia que había publicado Solón Porras, le decía, oye... Se lo preguntaba a un médico en particular, a Julio Pineda, que trabajó varios años en el hospital de la bananera, en Tiquisate, le decía, oye, Julio, ¿cómo era el hospital? Pues era el mejor hospital que había en la comarca, el mejor, estaba para los trabajadores de la bananera, el ingeniero y el que cortaba las pencas, a todos los atendíamos por igual, porque claro, el objetivo era que no se me enfermaran, porque si se me enferma de alguna enfermedad complicada, el que corta la penca puede contagiar a los demás. Entonces, a todos los atendíamos con las mismas características. Entonces, es muy curioso cuando eres capaz de acudir a gente que te pueda ese tipo de información comparado con el que quiere vender una información ideológica. Entonces, en el caso de Santa Marta, las reivindicaciones sindicales nos pueden parecer razonables, pero si lo comparamos con la situación laboral de la gente que trabajaba fuera de la bananera, eran los privilegiados, los empleados de la bananera. Ojo, pero no eran privilegiados respecto a la élite de la bananera. O sea, si tú comparas las condiciones laborales de los que cortaban las pencas con los ingenieros estadounidenses de la bananera, por supuesto que había diferencias, diferencias notables. Entonces, es ahí donde ese trabajador se consideraba que estaba siendo marginado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que van a entrar en un proceso de reivindicaciones laborales que va a desembocar en unas huelgas importantes y entonces la compañía bananera le va a pedir al gobierno de Colombia que haga algo. O sea, tienes que solucionarme este problema, tus chicos se han puesto muy rebeldes, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Y la solución fue un tanto brutal, porque el gobierno de Colombia mandó al ejército dirigido por un general, Cortés Vargas, que decidió que la forma más fácil es en unas manifestaciones que hacen los sindicalistas, es eliminarlos directamente. Los vamos a matar y de esa forma hemos resuelto el problema. ¿A cuánta gente mataron? Cortés Vargas dice que a nueve personas. Bien, la bananera en el informe interno que hace llegan a subir la cantidad hasta 64. Un diplomático francés que está en el sitio dice que es posible que llegaran al centenar. Y en informes internos de la embajada de Estados Unidos llegan a hablar hasta de mil personas, no en el momento inicial del tiroteo primero que hace Cortés Vargas, sino en toda la represión que se lleva a cabo contra los sindicalistas. ¿Cuánto se habla en las cifras que uno puede ver de manera, digamos, popular? Y cuando antes de empezar este programa estábamos hablando con Iván, que siendo de origen colombiano trataba de recordar en su cabeza. Y dice, uy, fueron miles, 5.000, 20.000, 25.000. Claro, dado que es el diablo, que es la bananera, pues podemos echarle todos los muertos que queramos y funciona muy bien. Entonces, es triste que te maten a nueve personas por una reivindicación sindical, cuando es posible que puedas llevarlos a una mesa de negociación y explicarles que no se pueden hacer esas cosas. Pero no es necesario, para mostrar las malas artes de la bananera, decirles que se han cargado 25.000 porque tampoco fue cierto. Y eso es una de las dinámicas que hemos tenido. Como es el diablo por antonomasia del mundo capitalista, toda la culpa es de la bananera. Pero bueno, nos habíamos quedado con esa crisis del 29, que a pesar de todo es capaz de ponerse en marcha y por tanto exigir una serie nueva de innovaciones. Poco después, C. Murray, aquel tipo que habíamos visto que partía porque había vendido su compañía, vuelve, hace una compra total de la United Threat Company, y es en ese momento cuando la United Threat Company, con C. Murray como presidente, a partir del año 32-33, se convierte en la empresa todopoderosa realmente en Hispanoamérica. Y llegamos al caso más conflictivo de todos ellos. Bueno, por el camino C. Murray puso en marcha, y esto seguro que los que están vinculados al mundo agrícola lo conocerán, en el año 1941, y siempre con Popeno y como referente, puso en marcha la Escuela Agrícola de Zamorano, en Honduras, que es una escuela de ingenieros agrícolas que hoy es prestigiosísima para todo el mundo hispanoamericano. O sea, cualquier ingeniero agrícola que quiera tener una formación de peso va a estudiar al Zamorano, a esta escuela que puso en marcha Popeno y gracias a la financiación de C. Murray en el año 41 en Honduras. Pero bueno, llegamos al caso más complejo, que es cuando en el año 1954 se produce un golpe de Estado contra un gobierno democrático en Guatemala, el de Jacobo Arbenz, donde está la oscura mano de la bananera, la oscura mano de la United Food Company. ¿Qué es lo que va a suceder? Y esto es interesantísimo de entender cómo funciona la bananera. ¿La bananera fue quien propició el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz? No. Pero se dio la publicidad de que sí lo había hecho. Y esto es algo muy interesante de entender. Porque la United Food Company, vosotros te digo, llevó a cabo ciertas prácticas empresariales que después los colegas dijeron mejor no hacerlo. ¿Vale? O sea, en 1954 la United tiene un problema serio. Y ese problema es que tiene el monopolio absoluto de la venta de bananos en Estados Unidos. Y el Senado de Estados Unidos ha abierto una investigación contra ese monopolio. Y entonces la United hace una apuesta fuerte, notable, y es, quiero demostrar al Senado de Estados Unidos que soy yo quien muevo la mano del presidente de Estados Unidos, que en esa época es Eisenhower. ¿De acuerdo? O sea, esto es una batalla no en Guatemala, es una batalla en Washington. Y yo quiero demostrar en Washington que somos todopoderosos. Señores senadores, no se metan con nosotros, porque nosotros hacemos que el presidente ejecute lo que nosotros queremos. Entonces, en principio lo que van a hacer es tratar de demostrarle a Eisenhower que en Guatemala ese gobierno democrático de Jacobo Arbenz es un gobierno claramente comunista al que hay que derrocar, porque si no aquello puede ser un lío. Bueno, en realidad se apuntaron a caballo ganador. Eisenhower quería cargarse a Arbenz. Y Eisenhower quería cargarse a Arbenz porque Eisenhower ha entrado en una dinámica de pánico dentro de la Guerra Fría, de cualquier movimiento demasiado democrático, demasiado aperturista, demasiado que pueda poner en riesgo las estructuras tradicionales del mundo capitalista. Entonces, claro, ya han tenido un problema en Grecia en 1952 con Papagos, que es un gobierno... Ya ha acabado la guerra civil en Grecia en el año 49, hay un gobierno conservador que se pasa de frenada y que de repente pueden provocar que aquellos comunistas claramente derrotados en el año 49 puedan tomar el poder. Por tanto, tenemos que evitar ese tipo de cosas. O sea, la mínima que veamos que está ocurriendo algo inquietante, cortamos de raíz. Y casi Guatemala no es el primero. ¿Bien? Porque antes, meses antes, en Irán han hecho lo mismo. Se ha encargado el régimen de Mossadegh. ¿Tú conoces esa historia? Porque han tenido el más minimo atismo de que esto no funciona y Esinghauer corta la cabeza de Mossadegh inmediatamente y repone al Shah en toda su autoridad. Y en Guatemala hacen lo mismo. O sea, con la bananera o sí la bananera, Esinghauer se habría cargado a Arbenz. Porque vive en ese pánico de decir, aquí no puedo permitir nada. ¿Vale? Hay que eliminar todo tipo de cosas. Ojo, eh, que el Che Guevara andaba por allí y cuando se carga a Arbenz toma nota y dice, bueno, cuando la próxima lo haremos un poco mejor para que los gringos no nos jodan. Y es entonces cuando sale lo de Cuba. Y ahí le salió bien. ¿Vale? O sea, que como vemos, en realidad, los guatemaltecos tienen una historia dura en torno a la caída de Arbenz, pero lamentablemente obedece a una geopolítica internacional mucho más amplia donde la bananera se apuntó a ese caballo y decir, oye, pues yo me apunto aquí a ver si la cosa funciona. No les funcionó. No les funcionó porque el Senado tardó 10 años, pero en 1964, esto está muy bien documentado, podéis entrar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, toda la comisión contra la bananera, contra United Fruit Company, está muy bien documentado. En el año 64 le exigen descomponer ese monopolio y que prescinda de al menos dos terceras partes de su negocio y que permita la generación de empresas alternativas a través de las cuales romper ese negocio. Entonces, bueno, va a perder dos terceras partes, va a seguir adelante. Los gestores que se quedan con la tercera parte ya no tienen ese músculo económico que tenían. En el año 69 hay un último empresario, Eli Black, que entra de lleno con la intención de reflotar la United Fruit Company. Va a ser un fracaso hasta el punto de que el propio Eli Black se suicida, se tira desde su despacho de su torre de Nueva York. Estas cosas que son muy empresarios gringos. Si fracasas te tiras de tu despacho y te matas en el suelo de Nueva York. En 1975 y es ahí cuando desaparece la United Fruit Company. Lo curioso es que no desaparece realmente porque el gobierno de Estados Unidos le había pedido que vendiera dos terceras partes creando dos empresas alternativas y después lo que queda de la United se convirtió en otra empresa. Y en la actualidad hay tres empresas, tres, que son las herederas de la United Fruit Company. O sea, la United sigue existiendo, que son chiquita y seguro que todos ustedes compran, los varanos que compran en el día y en el mercado verán la etiqueta azul de chiquita. Pues eso es una de las hijas de la United. Dol y Del Monte. Del Monte a lo mejor aquí en España no es tan famoso, pero esos hispanamericanos, cuando compran sus botes de los frijoles enlatados o fruta enlatada, casi siempre son Dol y sobre todo son Del Monte. O sea, que las hijas de la bananera siguen existiendo por aquí. Y esto me lleva a una reflexión última, porque ya se nos está yendo el tiempo del programa. Yo he estado hablando cómo a partir del 29 la bananera prácticamente se hace con el monopolio de los ferrocarriles. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, para viajar hacia el importante puerto de exportación del Caribe, que es Puerto Barrios, pues había que hacerlo a través de los ferrocarriles de la bananera. De modo que estabas obligado a someterte al monopolio de la bananera, pero Arbenz, este presidente democrático, un hombre que fue capaz de romper ese tipo de cosas, decidió construir una carretera, que es la llamada carretera del Atlántico. En realidad no va al Atlántico, va al Caribe. Pero bueno, el Caribe después da al Atlántico. Y entonces, en Guatemala, por ejemplo, se pone como la medalla del gobierno que fue capaz de enfrentarse a la bananera, y por tanto eso le obligó a caer, que le construyó una carretera que acabó con el monopolio de los ferrocarriles. Pues no, a ver si entendemos la jugada. La jugada es que la bananera se hace con los ferrocarriles, porque sí o sí tiene que seguir sacando sus bananos. Eso les hace reducir muchísimo su beneficio. Porque ya digo, la hora de ir al negocio era café, entonces ya no se sube el café al tren. También, el día que les abren la carretera del Atlántico, dicen, pues ya está. Yo puedo cerrar mi ferrocarril, monto mis bananos en camiones, y los saco en camiones. Entonces, si ustedes tienen la mala suerte de tener que ir por la carretera del Atlántico, que es imposible transitar por ella por la cantidad de tráfico que tiene, tiene mucho tráfico, porque en esencia, el 90% del tráfico son los camiones bananeros de Chiquita, Doll y del Monte. Entonces, Arbez no rompió el monopolio del tren de la bananera. Les ofreció una alternativa de transporte que hasta 2024 las compañías bananeras siguen utilizando. Pero hay otro último detalle, y con esto ya cierro. Otro de los motivos por los que se acusó a la bananera de querer acabar con Arbez es porque llevó a cabo una reforma agraria con el famoso decreto 900, en el cual Arbez expropia los terrenos baldíos de los grandes finqueros para entregárselos a los campesinos. Y buena parte de los terrenos baldíos expropiados pertenecían a la United Fruit Company y, en concreto, en el municipio de Itiquisate. Entonces, en efecto, les expropia esos terrenos y trata de repartirlos entre los campesinos. Yo te puedo asegurar, Jano, que lo que voy a contar ahora le va a sorprender al 99.99% de los guatemaltecos. Porque, claro, cuando cae Arbez y llega un nuevo gobierno, el de Castillo de Armas, Castillo de Armas echa marcha atrás al decreto 900 y, por tanto, devuelve las propiedades expropiadas a sus antiguos propietarios. ¿Qué ocurre con los terrenos baldíos de la bananera? Pues que se os devolvía a la United Fruit Company. ¿Y qué dijo la bananera? Que no los quería. Y a ver si entendemos bien la jugada. Tenían terrenos baldíos porque, yo os he contado antes, que se puso en marcha un jardín botánico a la Lancetilla para experimentar con diferentes tipos, variedades de bananas, por si alguna se enfermaba. En el caso de estos terrenos baldíos de Tiquisate, lo compran en espera de que se nos mueran por alguna enfermedad cientos de árboles y haya que replantar rápidamente una variedad. Pero justo en ese momento habían conseguido, en las investigaciones de la Lancetilla, establecer una variedad de banano que combatía la principal enfermedad, la famosa enfermedad de Panamá, la Panamá disease. Entonces, fueron capaces de encontrar una variedad y, de repente, se dieron cuenta que no necesitaban esos terrenos baldíos como espacio de seguridad, por si había que desarrollar. ¿Qué hicieron con esos terrenos baldíos? Puesto que no se recuperaron, Castillo Armas los repartió entre los campesinos de Tiquisate. Claro, yo he dicho 99.99% guatemaltecos, no conocen la historia, porque los de Tiquisate, claro que la conocen. Las famosas trochas de Tiquisate es aquellos terrenos de la United expropiados por Árbez que nunca recuperó la bananera, que fueron repartidos a los campesinos de Tiquisate. ¿Eso mejoró las condiciones económicas de los campesinos de Tiquisate? No. La mayor parte de los campesinos de Tiquisate, que ya son los hijos o los nietos de los que recibieron las tierras en nombre de Castillo Armas, siguen siendo gentes muy humildes, porque el hecho de ser propietario de un pedazo de tierra, si no tienes la capacidad de emprendimiento, ponerlo en marcha y demás, pues no funciona. Es lo que pasó en Tela. Yo he contado que Zemurray comienza todo su pequeño imperio en Honduras, establece la Ancetilla en Tela. Pues bueno, cuando la United se hundió y la rama de la United en Tela, que era la compañía de Tela, desaparece, Tela, es que es espectacular. Si tú vas a Tela, que bueno, es un lugar a conocer, no es que sea el lugar turístico de este mundo hay de visitar, pero bueno, si uno va a Tela sorprende, choca, está muy cerca la Ancetilla, solamente por ver la Ancetilla merece ver la pena ver a Tela. Tela tuvo aeropuerto, tuvo líneas de tren, tuvo una ciudad con las casas típicas de la bananera, estas casas de madera muy bonitas. Todo eso se fue al carajo, todo eso se fue al carajo. Y cuando tú hablas con los viejos de Tela y les preguntas, bueno, ¿qué piensas de la bananera, del pulpo, de esa compañía diabólica que controlaba todo? Lo que te dicen es, pues desde el día que se fueron, desde el día que quebró, comemos mierda. Esa fue la sensación que uno tenía cuando visitaba Tela y hablaba con la gente que había trabajado para la compañía en Tela. Entonces, como conclusión de este viaje por la bananera, origen de las repúblicas bananeras, que fue una empresa que fue capaz de poner en marcha en determinados territorios donde nunca había habido una actividad económica notable, esa actividad económica notable, con unas prácticas empresariales en muchos casos claramente censurables, que sin duda, en el momento que fracasó, lo que provocó no fue la devolución de la tierra, los propietarios legítimos y bla bla bla, que no es cierto, sino el hundimiento de estos territorios. Entonces, claro, ¿qué ocurre hoy en Tiquisate? ¿Qué ocurre hoy en Tela? Tiquisate en Guatemala, Tela en Honduras o Santa Marta en Colombia. Pues que desde el día que se retiró la bananera, estos lugares quedaron en una depresión económica hasta la actualidad. Y esta es la historia del gran diablo. De la compañía bananera. Y de donde viene el origen de la expresión República Bananera, que la acuña a Estados Unidos en referencia a Honduras, pero porque también estaban ahí esas compañías que nos has explicado. Es que, claro, nosotros aquí en España lo usamos mucho, pero seguramente, bueno, Iván sí que estaba más, sabía más cosas de las repúblicas bananeras o de esta historia que has contado de la bananera. Los hispanoamericanos nos están viendo también, pero nosotros no. Claro, nos pillan muy lejos. Y sin embargo es curioso esa contradicción, porque claro, es la empresa que hace prácticas nada correctas, pero que cuando funcionaba logró un desarrollo económico notable para los sitios en los que estaba. Pues bueno, esta es la historia de la bananera y el origen de ese término de repúblicas bananeras. Así que nada, Alberto, un placer haber escuchado. Es verdad que esta ha sido más extensa. No estuvimos comiendo el cochinillo, me estuvo contando todo esto. Me lo corto mucho más resumido, pero un gusto, como siempre, estar aquí aprendiendo. Bueno, pues gracias a ti y es posible que en el futuro tengamos que volver a Egipto. Sí, 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 hay que volver, que quedan dos fundamentales. O sea que ya la semana que viene regreso para hablar de Egipto. Arrancamos la segunda parte del programa y lo vamos a hacer en compañía de David Porrinas, doctor en Historia Medieval, un insigne autor de estos mundos medievales y que el martes de esta semana ha salido a la venta un libro que ha coordinado sobre un tema que a pesar de ser del mundo medieval resulta tremendamente candente en el debate historiográfico actual, el título Reconquista, Reconquista, Reconquista que publica la editorial Despertaferro. Como digo, es un tema candente porque a pesar de ser algo que para la mayor parte de los espectadores, cuando hablamos de Reconquista, estamos hablando de ese fenómeno que parece que está asociado a la Edad Media cuando los reinos cristianos del norte avanzan por la península ibérica y van ocupando el territorio islámico, el debate se centra en torno al propio concepto de Reconquista. Reconquista es apropiado este concepto y David se ha metido en la aventura bastante arriesgada de coordinar a un grupo de autores con opiniones muy diferentes para que cada uno de ellos hiciera su aporte y a partir de ahí presentar el debate y que de esa manera el público general puede entender las razones de ese debate. Así que David, bienvenido a Pedazos de Historia. Hola Alberto, encantado de estar aquí en tu programa. Pues bueno, la primera pregunta es ¿por qué te has atrevido tú a coordinar un tema tan polémico? Bueno, porque la editorial Desperta Ferro decidió sacar una nueva línea de libros, una nueva línea editorial sobre debates de historia. Este es el primero de los libros que tienen pensado ellos luego más adelante sacar más y me pidieron coordinar este primer volumen sobre ese término, sobre ese concepto tan debatido, tan discutido como es el de Reconquista. Y esa es la razón. La idea no salió de mí, salió de la propia editorial, más en concreto de uno de sus editores, Alberto Pérez Rubio, con quien además tengo una relación de amistad y tuvo en mí la confianza de buscar y organizar a este grupo, como tú has dicho, que es variopinto en cuanto a opiniones y cada uno defiende una postura distinta. Sí, porque la idea del libro, vamos a volver a mostrar el libro, aquí lo tenemos bien. Entonces, en el libro en efecto hay diferentes autores. Tenemos autores que dan una aproximación a Reconquista, más vinculada a la forma habitual que hemos entendido de Reconquista, debido a ese proceso de recuperación por parte de los cristianos del territorio islámico, gentes como Carlos Ayala, o como, por cierto, Carlos Ayala, cuando era un joven profesor de 30 años, yo tenía 20 años y me dio clases a mí, imagínate, hace ya un montón de tiempo. Seguro que Carlos no se acuerda, yo sí me acuerdo, aprendí mucho con él. O Armando Vesga, mientras que puedes tener otros autores que, completamente distintos, hacen un abordaje del concepto de Reconquista con una carga, que consideran que es un concepto que tiene una carga política notable, como Alejandro García San Juan. Bueno, en la historiografía, y con esto quiero que te metas en faena, en la historiografía tenemos muchos conceptos que sabemos que no son apropiados de la época que tratamos, ejemplos. Imperio Bizantino, los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Mozárabes para los cristianos que quedaban en territorio islámico. Mozárabe viene de la palabra amustarib, el arabizado, y curiosamente, si algo caracteriza a los mozárabes es que no se arabizaron, pero en la historiografía, los hemos llamado mozárabes. Gótico para la arquitectura de la Baja Edad Media, aunque los góticos nunca se llaman a sí mismos góticos, ni tienen nada que ver con los godos. Esos conceptos, en principio, a nadie le preocupa. O sea, nadie se siente indignado por los bizantinos, los mozárabes o los góticos, pero sí hay debate por la Reconquista. Incluso en la propia Edad Media. O sea, en la Edad Media no tenían conciencia de estar viviendo en la Edad Media. Esa es una invención posterior de algunos humanistas, especialmente italianos, como para diferenciar la grandeza de ese momento histórico que ellos están viviendo, en contraste con esa época de presunta oscuridad. Feudalismo tampoco es un término que fuera operativo en ese momento, pero que sirve para caracterizar una serie de realidades. Con Reconquista, y lo que se ha querido reflejar aquí en este libro, el propio título ya de inicio te está dando bastantes pistas. Son las tres posiciones, las tres versiones, las tres visiones que hay desde el mundo académico acerca de la pertinencia o no de la utilización de ese término. Por una parte, aquellos que defienden que no hay ningún problema en seguir usándolo, como es el caso de Armando Vesga, que has mencionado, él da sus motivos, él da sus razones. Hay, por otra parte, otros que entienden que es necesario terminar con él, hacerlo desaparecer y, en todo caso, referirse a él como una realidad historiográfica mental contemporánea y nunca medieval. Y luego hay una tercera vía que pueden representar autores como Carlos de Ayala, que has mencionado, o como Francisco García Fitt, que entienden que puede seguir siendo utilizado, pero con una serie de matizaciones y acotaciones. En el caso de Carlos Ayala, haciendo alusión a una ideología que es perfectamente rastreable y constatable en la propia Edad Media, en ese propio momento. En el caso de Francisco García Fitt, entendiendo también que sigue resultando útil, porque a la gente le permite, con una sola palabra, contextualizar un periodo largo y complejo, a pesar también de advertir de sus complicaciones. En fin, yo creo que para que la gente se haga una idea de si es pertinente o no, que se sigue utilizando, se sigue empleando o en qué términos el término, el concepto reconquista, pues sería bueno leer el libro y llegar a las propias conclusiones, porque aquí va a encontrar todo ese abanico interpretativo que representan, además, estudiosos de primer orden, que son grandes expertos. Yo diría que los mayores expertos en cuestiones relacionadas con la reconquista y sus implicaciones semánticas, simbólicas, sociológicas, se encuentran en ese libro. No te voy a pedir que tomes partido, porque para eso has sido el árbitro en esta jugada. ¿Por qué consideras que hay un debate en torno al concepto de reconquista que ha podido trascender del ámbito académico? Porque esto podía haber sido fruto de una discusión en un congreso donde hay 20 especialistas y entre ellos se van arrojando argumentos filológicos o de documentación de archivo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales ha salido ese debate. ¿Cuál es la razón para que haya rascendido algo que parece propio de círculos académicos? Sí, en un principio parece extraño, porque especialmente a partir, quiero recordar, de la década de los 70, hubo intensos debates académicos en torno al feudalismo. Y se prolongaron en el tiempo. Y ocuparon mucho espacio a distintos especialistas y historiadores debatiendo sobre si era conveniente o no hablar de feudalismo. Eso no trascendió a la sociedad. Sin embargo, algo así como la reconquista trasciende a la sociedad tal vez por la polarización que hay en la actualidad en torno a la política y la significación política del término. De alguna manera, la reconquista tal y como ha llegado a nosotros nació de alguna forma un poco manchada, ¿no? Manchada con tintes ideológicos vinculados al nacionalismo español. Estamos hablando de cuando se forma el Estado-Nación español, igual que otros Estados-Naciones europeos, a lo largo del siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Luego vino la época del franquismo, que lo abusó bastante desde una perspectiva ideológica, apropiándose también de algunos de sus símbolos, como pudieran ser Pelayo, Covadonga, la idea de cruzada, la idea de reconquista, vinculando el presente que estaban viviendo en ese momento con el pasado medieval. Entonces, esa utilización política vino un poco a contaminar y a significar el uso y el empleo de esa visión de la historia, como que España se había forjado, básicamente, en la lucha contra los musulmanes, y que España, originalmente, tendría que ser cristiana y tendría que ser católica, frente a esa otra realidad, que es el islam. Todo eso llevó a una polarización que llega a la sociedad en un momento en el que vivimos, evidentemente, en polarizaciones distintas. Parece que el mundo cada vez es maniqueo, pero más maniqueo, no solo con esta cuestión, sino con otras distintas. Se tiende un poco al maniqueísmo, a defender una postura o justamente la contraria. Y lo interesante del debate este que ha llegado a la sociedad es que tal vez en el debate social que se está dando no se aprecia esa gama de grises que son tan interesantes, de ese término medio, de esa reconquista entre interrogaciones. Es decir, no todo tiene por qué ser blanco y negro en historia, especialmente cuando estamos abordando cuestiones de ideología o de mentalidad. Ahí hay una gama de grises que sería interesante que el lector pudiera conocer para abordar el debate social que es necesario y al mundo de la historia le viene muy bien el debate social, pero ya con unos argumentos que te permitan conocer con rigor el abanico de posibilidades que existen. Y luego ya, en función de los intereses e inquietudes de cada uno, tomar partido por una de las distintas posturas. Pero es curioso porque mencionas el uso en la creación del Estado-Nación España, el Estado-Nación moderno a partir del siglo XIX, de conceptos como Reconquista, igual que podemos buscar al final, acabamos de citar el término gótico, que los alemanes lo disfrutaron un montón de poder llevar el agua a sumonio y decir, fijaos, somos nosotros los que nos inventamos esta arquitectura, aunque no tenga nada que ver, porque para nada es una arquitectura originaria de Alemania. Esto trasciende al periodo franquista, pero claro, Franco se murió hace casi 50 años. Es muy posible que toda esa connotación de Reconquista equivalente a la Cruzada, Guerra Civil igual a la Cruzada, el propio régimen franquista va diluyendo esas ideas, o sea, que esa idea no pervive realmente con fuerza hasta el año 75. Voy más lejos aún. Cuando yo me formé en la Universidad Autónoma de Madrid, los profesores que el propio Carlos Ayala, al igual que yo tuve, tú eres un poco más joven que nosotros, son profesores formados vitalmente por su biografía en el franquismo, pero no eran precisamente franquistas, o sea, el Autónoma de Madrid, quitando a Luis Fernández, que era perfectamente conocido, el resto solían ser más bien marxistas, profesores que habían regresado a la Universidad Española en los años 60, a principios de los 70, o sea, durante el franquismo. Por tanto, tipos que, lejos de asumir ese presupuesto nacionalista de la Reconquista, son tipos que podían haber abierto el debate ya, y posiblemente lo abrieron, ¿vale? O sea, es el famoso debate Barbero y Vigila, hasta qué punto ellos se encuentran, y son tipos que estaban en la onda marxista. Es decir, que el comodín del franquismo que hoy tanto se utiliza, ya no solamente 50 años después de la muerte del dictador, sino cuando durante la dictadura ya hay jóvenes historiadores que han abierto el debate sobre estas cuestiones y les ha importado un comino esa carga ideológica, se han desecho de ella y han utilizado el término Reconquista. ¿Por qué en 2024 estamos resucitando un muerto que estaba muy muerto hace muchísimo tiempo? Bueno, pues a lo mejor es un reflejo también de esa polarización cada vez más evidente en cuanto a las ideas políticas que podemos vivir en la sociedad, ¿no? Entre izquierda y derecha, y como la Reconquista siempre ha sido más asociada al régimen de flanco, que ciertamente la abusó, pues se produce como una especie de renacer, que en ocasiones uno piensa que puede llegar incluso a ser interesado. Es decir, ahora conviene hablar de esto. Pero en el mundo académico este debate se viene desarrollando, como tú bien decías, desde mediados de los 70, desde esa obra de Abilio Barbero y Marcelo Vigil que, bueno, ya pusieron en cuestión la Reconquista. Eran años de una primera implantación de la historiografía marxista que estuvo en boga en España durante un par de décadas, ¿no? ¿Verdad? Que vinieron a ahondar en ese debate en torno a la pertinencia o no de terminar con el término Reconquista o, en todo caso, explicarlo, matizarlo. Que no tal y como lo habían planteado hasta ese momento. Y, bueno, yo no sé si tuvo que ver, pero a lo mejor con los atentados del 11-S algo cambió en esa percepción del Islam desde el punto de vista occidental. Se tendió un poco a revivir también, a renacer ese llamado choque de civilizaciones, choque de culturas. Y a lo mejor también es un poco reflejo de preocupaciones que puede haber en el mundo occidental en la actualidad. No sé dónde puede estar la clave, pero lo cierto es que se ha acabado convirtiendo la Reconquista en una de las grandes señas de identidad de la historia de España, especialmente para un sector de la población española. Y hay por contra otro sector que se levanta contra esa idea tradicional de los símbolos, especialmente aquellos que fueron intensamente utilizados e incluso manipulados por el régimen franquista. Todo vuelve, todo lo que tenga que ver con el régimen de Franco, con la guerra civil, la república... Tú sabes bien, Alberto, que acabo volviendo. Y el término Reconquista, la idea de Reconquista, pasó a formar parte también de ese ideario franquista. Y entonces, pues al final acabas comprendiendo que es normal que acabe volviendo, aún en 2024, incluso antes, que se siga volviendo a ello, mientras se mantenga la polarización, se seguirá posiblemente hablando en términos maniqueos de lo que es la Reconquista. Pero es muy interesante lo que aportas, porque claro, al final, como has dicho tú, en términos maniqueos, porque una vez más, después de 50 años de la muerte del dictador, que ahora abramos un debate que, como estamos indicando tú y yo, ya se produjo. O sea, no es la primera vez que se debate sobre la pertinencia del término Reconquista. Es algo que en los años 70, en los años 80, en los años 70, incluso antes de morir Franco, ya se había abierto el debate. Si se vuelve ahora, esta apertura al debate no es un tanto oportunista. No estamos acudiendo a buscar campos de batalla, un poco de mesa camilla, de decir, bueno, vamos a ir a por términos, a la larga, a la mayor parte de los españoles, que la Reconquista sea o no sea un término historiográfico válido, más allá de la diversión de la red social, no va a trascender más. Entonces, ¿no estamos jugando un poco en el mundo académico a parecer que tenemos una guerra más trascendental de lo que realmente es? No, vamos, yo en el mundo académico el debate se ha llevado a cabo con naturalidad. Yo incluso he participado en proyectos coordinados, organizados, dirigidos precisamente por Carlos Ayala, Santiago Palacios, los dos profesores de la Autónoma, que en la que la gente estaba en congresos, estuvo en un congreso específico sobre Reconquista, y ahí en ningún momento subió el tono. Se enfrentaron posturas, pero el debate se desarrolló con toda naturalidad. Parece que el grado de visceralidad e intensidad se desarrolla en otros ámbitos, especialmente redes sociales, pero sucede algo muy parecido. Por ejemplo, se me ocurre con la leyenda negra, leyenda rosa. O sea, yo diría que son fenómenos muy paralelos, donde las opiniones también están muy polarizadas y también en función de la ideología política que tenga cada uno significada por un lado o por otro, de esa casualidad. Es el ejemplo más cercano que se me ocurre y más paralelo que se pueda asemejar más al debate que hay en torno a la Reconquista, el de la leyenda rosa y el de la leyenda negra, que tú también conoces muy bien. ¿Por qué ha vuelto en los últimos años el debate en torno a la leyenda negra a la leyenda rosa? Pues a lo mejor por esa polarización política que se vive no solo en las esferas políticas, sino que acaba permeando también al resto de la sociedad. Y esto es un puntito más dentro de un debate que es mucho más amplio y que tiene muchos más elementos. Este sería uno más de ellos. Pero claro, como historiadores que somos, nos toca a nosotros. Y entendemos que somos nosotros quienes tienen que dar respuesta. Al menos ofrecer argumentos de todo tipo, que los hay, para que la gente esté en condiciones de al menos realizar afirmaciones con una relativa solidez, con un relativo rigor, con estudios académicos profundos de grandes especialistas que respalden ideas. Entonces, pues no sé si te respondo, pero es lo que se me ocurre ahora mismo. No, yo creo que sí. Y en realidad es muy interesante porque planteado tal como lo estás mostrando, dado que dices, y así ocurre lo que vamos a encontrarnos en este libro. En efecto, como ya hemos explicado desde el principio, son diferentes autores con diferentes puntos de vista, cada uno dando los argumentos para que después sea el lector el que tenga esa capacidad de decidir cuál es el argumento que considera más oportuno. ¿Crees que esto significa que estamos consiguiendo que los otros historiadores que hemos estado siempre en nuestros pequeños cubículos, donde nuestra residencia era minúscula, de repente la historia se vuelva popular? Hombre, eso es una buena noticia, claro. Que, bueno, no nos llevamos tanto, tú y yo de edad, pero el debate sobre la historia que pudimos presenciar nosotros, a nivel popular me refiero, a nivel de calle, claro, es verdad que no existían las redes sociales, la prensa no tenía tanto alcance como puede tener, pero giraban en torno a la guerra civil, siempre. Yo no sé si tú lo recuerdas, ¿verdad? En torno a la guerra civil, la Segunda República, yo nací ya en transición, o sea, yo nací en 1977 y si alguna conciencia tengo de algún debate a pie de calle en los círculos donde me podía mover, pues giraban en torno a la guerra civil y a Franco y a la Segunda República. Yo no recuerdo debates sociales en torno a la reconquista, ni siquiera en torno a la leyenda negra. Eran eso, sobre Franco, sobre la guerra civil, y esto parece que es un fenómeno más reciente. A lo mejor es como advierte uno de los autores que participan en este volumen, Francisco José Moreno, que dedica el último capítulo a la cultura popular, dice que a lo mejor todavía no se ha dado ese debate en torno a la reconquista en la cultura popular que sí se ha dado y se viene dando en el mundo académico, que quizás no está igualmente acompasado, que en el mundo académico ya incluso se está llegando a superar porque las posturas están establecidas y es difícil que se muevan cada uno de las suyas, pero que quizás no ha trascendido, no ha permeado lo suficiente y no ha tenido ese desarrollo paralelo en la cultura popular, en las redes sociales, en la opinión del pueblo que sí ha tenido en el mundo académico. Pero yo diría que es un fenómeno igual que el de volver a la leyenda negra, a la leyenda rosa, pues relativamente reciente, que puede tener a lo mejor 20 años como mucho. Bueno, el de la leyenda negra y la leyenda rosa era sobre todo parte del libro de Rocavarea. Pero había ya un cierto rumrum. Sí, pero el de Rocavarea fue un exitazo. Supongo que Despertaferro estaría encantado si consiguieran vender tantos ejemplares de Reconquista, 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 como vendió Rocavarea. Hombre, pues imagino que te dirían que ahora mismo no hay que firmar. Yo también te lo diría, como parte responsable de esto, porque aparte de todo, pues haría conocer el trabajo de grandes profesionales y sobre todo, al final, si el lector, una vez leído el libro, llegara a la conclusión fundamental, entiendo, de que en historia no todo es blanco y negro, de que es muy difícil obtener verdades y categorías absolutas en el mundo de la historia, más cuando estamos abordando cuestiones de mentalidad, de ideología, ¿verdad? Pues con que el lector entendiera que la historia es una ciencia en construcción, que no está escrita ni está cerrada, que sigue evolucionando, porque evolucionan las propias sociedades y porque evolucionan también los enfoques, porque evolucionan la implementación y la participación de otras disciplinas que son auxiliares de la historia o que pueden serlo y que te amplían el análisis y que te amplían el horizonte. Estoy ahí refiriendo a la psicología. Aquí en España a lo mejor no tanto, pero la historia de las emociones es una línea emergente en otros países, o la sociología, también o la antropología, o la ciencia política. Al final, con el concurso de distintas disciplinas, estás obteniendo una amplitud de miras que a lo mejor hasta entonces no tienes. Esa es una de las claves de que la historia sea una ciencia en construcción. La historia no puede quedar nunca cerrada, no puede quedar nunca escrita en piedra, porque es una ciencia viva, porque es una ciencia en construcción. Yo creo que si el lector entendiera eso, que los que somos historiadores ya lo sabemos porque así no lo han enseñado y porque así es como nosotros trabajamos, pues yo creo que habríamos ya conseguido bastante. Que hay cuestiones históricas que están sujetas a interpretación y que ni siquiera los estudiosos se ponen de acuerdo con ellas. Si no se ponen los estudiosos de acuerdo con ellas, ¿cómo vamos a pretender que se pongan de acuerdo en un debate de una barra de un bar, en una red social? Vete que yo no soy tan optimista como tú en el sentido de que los historiadores seamos capaces de entender todas las variantes que tenemos en torno al estudio histórico. No voy a citar el profesor, me abstendré de ello, pero recuerdo hace muchos años cuando, hablando de Alfonso VII el emperador, el profesor decía hay una serie de castillos que se construyen para proteger a los peregrinos de Camino de Santiago. Y claro, era tan fácil como agarrar el mapa de carreteras y darse cuenta que algunos de los castillos enumerados quedaban un poco lejos de Camino de Santiago. O sea, que el castellano que viviera el pobre peregrino siendo asaltado hasta que llegara el peregrino teniendo que cruzar además un río sin puente, al peregrino me lo habían matado diez veces. De modo que, si podías encontrarte, si podemos encontrarte, y seguro que yo soy el primero que peco, de no tener esa capacidad de entender todas las aproximaciones. En este caso, una desconexión entre geografía y historia. Todas las aproximaciones que tenemos a la historia. Pero bueno, en ese sentido, tú eres más optimista. Pero quiero volver a esa idea que me ha surgido a partir de lo que estás comentando sobre este libro. ¿Crees que estamos en un periodo en el que al público le interesa más la historia? ¿O esto es meramente un debate circunstancial como fue el de La leyenda negra con Roca Varea? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque la historia cada vez está más presente en productos y en manifestaciones de la cultura popular. Series de trasfondo histórico que triunfan, un auge de la novela histórica que lleva ya muchos años y que continúa, no parece decaer, cine histórico y una editorial mismamente como Desperta Ferro, abierta a un público más amplio, divulgativa, que nació en plena crisis y que no ha hecho otra cosa que crece en estos años y que sigue creciendo. Sí, son tremendamente atrevidos, porque además se lanzaron a todos los campos. ¿No creen ustedes que se entraron en el mundo medieval? No, no, no. Tienen también Antiguo, tienen un mundo moderno. Está citando David series que sepan que él es culpable de una de esas series, porque la serie del Cid, que ha tenido todo tipo de críticas positivas y negativas, David tiene un libro, también publicado por Desperta Ferro, buenísimo, sobre el Cid campeador, que yo les recomiendo. A mí me ha llegado el libro hoy, Reconquista, si conozco a los autores, si conozco las ideas que defienden, porque he seguido el debate que he mantenido entre ellos, pero no me lo he leído aún. Pero el del Cid sí me lo leí, de David Porrinas, y es un libro exquisito. O sea, que yo sí que les invito a que si pueden conseguirse el libro del sobre el Cid campeador, publicado también por Desperta Ferro, y que hizo de David el asesor de esa serie de televisión. Pero, ¿hubo segunda parte? No, yo realmente actué como asesor y no mucho en la segunda temporada. De momento se quedó ahí y ahí sigue. O sea, el proyecto está estancado, el proyecto no parece seguir adelante, están buscando posibilidades para seguir, pero realmente solo hay dos temporadas. Lo que se ha cubierto hasta ahora son los años iniciales del Cid. Queda todo, prácticamente. ¿Y por qué habrá sido? ¿No tuvo suficiente público? A saber. No, no, al revés. Estudios de impacto y de audiencia revelaron que había sido la serie española más vista durante un periodo de tiempo. O sea, que no fue por audiencia. Audiencia parece ser que funcionó bien. También la consultora Parrot sacó un estudio que lo posicionaba muy bien. En un momento, además, en el que se iba a estrenar la última temporada de La Casa de Papel, que el público tiene tendencia a repasar anteriores temporadas, incluso la del CIS estaba por encima de La Casa de Papel. Eso quiere decir que audiencia no ha faltado. Las razones yo las desconozco. No sé por qué, a lo mejor, pues ya no confiaron en el proyecto, les pareció demasiado caro, o vieron que a lo mejor tenían otras expectativas más elevadas o que querían que eso fuese como Juego de Tronos, que lo de Juego de Tronos es un milagro. Desde luego, cualquier serie que se quiera comparar con Juego de Tronos sale perdiendo, porque aquello fue un boom excepcional. El caso es que no sé por qué quedó ahí. Pero al final evidencia que sí hay un interés histórico. El libro del CIS, que fue publicado a finales del siglo de 2019, a principios de diciembre de 2019, hace poco me comunicaron desde la editorial que ya han sacado la séptima edición. Eso para un libro de historia no suele ser lo habitual. Eso quiere decir que hay interés en la sociedad por la historia, especialmente por determinados temas. Que tú te pasas por un kiosco o por una librería y que no solo ya ves revistas de Despertaferro, ves de Nacional Geographic, ves de Muy Historia, ves de La Aventura de la Historia, ves distintas publicaciones, una amplia oferta de revistas divulgativas que si no hubieran demanda no estarían ahí. Porque imagino que a las empresas que las fomentan no les compensaría económicamente. Entonces, si hay esa amplia gama de revistas, de novelas históricas, de series, de películas, de videojuegos, que eso es otra de las vertientes muy interesantes, cada vez hay mayor número de videojuegos y con mayor calidad que tienen trasfondo histórico. todo eso son evidencias de que al público le interesa la historia y yo diría que cada vez más. Bueno, sobre videojuegos, yo espero en breve que tengamos ocasión de ver aquí en Pedazos de Historia a Gillo Balbás, otro notabilísimo historiador del mundo medieval que ha trabajado en videojuegos realmente exitosos y que es muy curioso, posiblemente es de las plataformas más inesperadas para difundir la historia. O sea, seguro que muchos de los espectadores habrán jugado al asesino, al asesano, que es quizás de las mejores formas de entender la Florencia del siglo XV a través de un videojuego. O la primera cruzada, también. Sí, sí, además es curioso porque como yo me dedico también a la didáctica profesionalmente, esto es la facultad de formación del profesorado, lo que antes era magisterio, claro, he tenido que orientar también un poco mi carrera, aparte de la divulgación, a la didáctica y la historia, ¿no? Y te acabas dando cuenta como la potencia que tiene el videojuego para enganchar a la historia a un público inesperado y gente que acaba aprendiendo mucha historia para pasarse pantallas de un videojuego porque lo necesitan, ¿no? Porque forma parte del juego y es un fenómeno muy interesante. Tengo un amigo que es catedrático en la Universidad de Murcia que se llama Juan Francisco Jiménez Alcázar que lleva años desarrollando proyectos para estudiar la presencia de la historia en los videojuegos y es sorprendente las conclusiones a las que se llega y es un banderín de enganche entre la gente más joven que a veces que te quedas como admirado te llegan a clase alumnos que conocen determinados temas históricos porque han jugado determinados videojuegos. Ahí tienes una manifestación más de que incluso un público más joven en principio que lo podrías notar frío hacia la historia que es una materia además que se suele contemplar por parte del alumnado con bastante hostilidad por el tema de aprender de memoria y todo eso pues que encuentran otras vías donde la historia tiene presencia y que a ellos les gustan esos productos les gustan las películas históricas también al final un día hice un cuestionario en clase eran como 60 alumnos y una de las películas que más les había gustado había sido Titanic que no deja de ser de alguna manera también una película contra fondo histórico por mucho que venga adornado con una historia de amor ¿no? En fin todo eso yo estoy convencido los cómics mismamente también estamos aquí abriendo un abanico de distintos productos de la cultura popular y síntomas inequívocos de que está funcionando bien y de que está llegando a la gente y que está interesando si a un público relativamente amplio no le interesara la historia algunos vídeos de Academia o Click Play en los que tú y yo hemos colaborado en alguna ocasión no tendrían tal cantidad de visualizaciones estamos hablando de millones de visualizaciones yo creo que es una muestra representativa desde luego no vas a competir con los cantantes de éxito tipo Rosalía pero al menos ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener al menos una demostración ya palmaria de que hay un amplio sector o hay sectores de la sociedad a quienes les interesa mucho la historia y la historia de calidad además que se la cuenten bien que se salga un poco del modelo de aprendizaje que ellos han tenido tradicionalmente de aprenderte temas de memoria y nombres y fechas entonces bueno yo creo que que son síntomas muy positivos para la profesión del historiador y para la disciplina sí sí porque ya visto estamos confesando todos nuestros pecados en efecto tanto David como yo hemos sido guionistas de algunos de los vídeos que ha hecho Academia Play de Javier Rubio y en efecto como dice David hay algunos vídeos de Academia Play que llevan por 15 millones de visualizaciones o sea realmente un éxito tenemos que ir cerrando ya el programa has contado algo al principio muy interesante y es que esto es una nueva serie que abre Despertaferro que además se llama Debates de Historia que es como encabezan en la portada de este libro por tanto Despertaferro considera que sí aparte de este reconquista puede haber otros terrenos en los que se puede abrir un debate y a lo mejor te voy a hacer una pregunta para que no tienes respuesta ¿cuál puede ser el número dos de Debates de Historia? Pues no lo sé pero a bote pronto y bueno lo he estado pensando pero yo creo que es una colección que merecería continuar porque es una manera también de acercar al público más amplio los debates académicos pero estaría bien pues por ejemplo uno sobre leyenda rosa leyenda negra donde también hay distintos posicionamientos ahí estás utilizando un recurso fácil porque ya tenemos estos dos tenemos Reconquista y Leyenda Negra bueno otro podría ser sobre el origen de España ¿cuándo se puede hablar de España? bien ¿no? república franquismo podría ser otro en fin temas desde luego hay lo que pasa es claro a lo mejor no han tenido tanta trascendencia como pueden tener esto pero bueno yo pienso que estaría bien uno sobre leyenda negra otro sobre lo que es España ¿desde cuándo se puede hablar propiamente de España? porque sabes que también en ese sentido hay distintos posicionamientos y también hay cierto debate en fin no sé sería cuestión de ir buscando aquellos temas que son más intensamente debatidos no tienen por qué ser de una cuestión medieval al final Reconquista yo creo que una de las claves es que no es tanto una cuestión medieval como contemporánea o sea realmente el lector en este libro a lo mejor va a encontrar más contenido de historia contemporánea que de historia medieval propiamente dicha porque cuando se suscita todo este debate y cuando surge el concepto y todo lo demás es en las contemporáneas así que aquí hay hay un equilibrio en realidad es algo que ocurriría en la mayor parte de la historia porque al final los historiadores digamos científicos son relativamente contemporáneos desde el siglo XIX es cuando se ha intentado ese esfuerzo por hacer una historia no vamos a decir positivista pero es una historia que trata de buscar los argumentos más válidos para tratar de entender los acontecimientos del pasado y en efecto estamos hablando de un fenómeno medieval pero cualquier fenómeno yo estaba pensando en la serie de programas que he estado haciendo con Jano García sobre Egipto y que todavía tienen continuidad la semana que viene seguimos con Egipto que lo sepan ustedes vamos a hablar del imperio nuevo y en donde en realidad buena parte de los debates es el peso del comercio las relaciones militares que vale más que vale menos o sea en muchos casos en efecto un debate que parece más de nuestro mundo contemporáneo que de lo que le ponen a los faraones claro claro al final con Reconquista sucede un poco porque claro es una ideología una ideología de guerra ni siquiera lo llamaban Reconquista aunque signifique prácticamente lo mismo pero cuando verdaderamente se genera y se suscita el debate hace relativamente muy poco tiempo se me ocurre pues que se podría hablar de colonización o conquista de América que suelen ser también temas muy sujetos a debate además sería muy bonito que fuera confrontado visiones de historiadores de la parte latinoamericana y otros historiadores españoles incluso ingleses que últimamente también están realizando aportaciones interesantes en ese sentido yo creo que hay una gama de temas que que podrían dar continuidad a una colección que inauguramos con este volumen y que y que creo que le puede resultar interesante a la gente porque le va a llevar también a a conocer un poco más en qué consiste el trabajo historiador que es una de de mis pedradas que me da la sensación de que mucha gente todavía no sabe exactamente en qué consiste ese trabajo y creo que es clave para entender la historia y cómo es presentada claro muy bien pues David muchísimas gracias una vez más reconquista 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 de la editorial despertaferro desde esta semana ya está en las tiendas para que ustedes puedan adquirirlo así que espero que puedan disfrutar de la lectura de este debate un debate muy actual y a ustedes señores muchísimas gracias por seguir una vez más nuestro programa de pedazos de historia y esperamos verles la próxima semana de pedazos de historia de pedazos de historia